...surgen, donde quieren volver a regresar a los artistas, a la escuela mexicana de pintura, pero con su propio quehacer, con una manera de pintura, también se llama Nahuales y como ven es una pieza que es compleja porque no tiene una perspectiva, pero a la vez tienen un gran movimiento, está usando aquí muchas máscaras de cuestiones populares, como del circo y de lo que sucede en la calle, es también una ficha de circo de Guillermo Ollín, aquí estos cuadros que si los vemos también es impresionante la maestría de Rionei Maciari, él es un artista de guerrero, y todo esto habla mucho más de las leyendas que hay en su estado, vemos todos esos peces, pero tiene una paleta de colores impresionantes.